Con tu culpa he llegado donde estoy, ya no tengo más amigos de dinero La tristeza que me barca y me tortura, son las huellas de un engaño sin igual La perdida y el recuerdo son los malos consejeros que yo tengo en mi vida Si pudiera olvidar aquel engaño, nunca más tendría que sufrir Es por esto que maldigo aquel momento, que tus ojos me miraron sin cesar Aquel día yo caía entre tus redes, al infierno ese día yo entré Es por esto que maldigo aquel momento, que tus ojos me miraron sin cesar Aquel día yo caía entre tus redes, y al infierno ese día yo entré Mujer ingrata, mujer ingrata, por tus mentiras no sé qué hacer Mujer ingrata, mujer ingrata, por tus engaños yo Mujer ingrata, mujer ingrata, por tu culpa he llegado donde estoy, ya no tengo más amigos de dinero La tristeza que me barca y me tortura, son las huellas de un engaño sin igual La perdida y el recuerdo son los malos consejeros que yo tengo en mi vida Si pudiera olvidar aquel engaño, nunca más tendría que sufrir Es por esto que maldigo aquel momento, que tus ojos me miraron sin cesar Aquel día yo caía entre tus redes, y al infierno ese día yo entré Es por esto que maldigo aquel momento, que tus ojos me miraron sin cesar Aquel día yo caía entre tus redes, y al infierno ese día yo entré Mujer ingrata, mujer ingrata, por tus mentiras no sé qué hacer Mujer ingrata, mujer ingrata, por tus engaños yo No sé qué hacer Mujer ingrata, mujer ingrata, por tus mentiras no sé qué hacer Mujer ingrata, mujer ingrata, por tus engaños yo No sé qué hacer